Bienvenidos a su siguiente prueba, el hombre que se encuentra atado en esa silla, ha sido inyectado con un líquido que eleva su ritmo cardíaco, además, este lleva una bomba dentro de él. En la puerta, hay un candado, pero este es automático y nada más se podrá liberar con una sola condición. En la máquina muestra el ritmo cardíaco del hombre, lo que tienen que hacer es mantenerlo en un ritmo constante, ni alto ni elevado, de esa forma el candado se podrá liberar. Y vean cómo van a poder mantener su ritmo. Deben mantenerlo por 5 minutos. Una vez acabe el tiempo, el candado se destrabará y podrán salir. Que comience el juego.